que tal amigas amigos como están espero se encuentren muy bien este es su canal John Lando si estás buscando bajar de peso de la manera correcta necesitas ver este vídeo así que te pido que veas el vídeo de principio a fin adelgazar no significa dejar de comer puedes provocar que el cuerpo elimine músculo en lugar de grasa no es lo mismo perder cinco kilos en un mes que 10 kilos no es sano perder tantos kilos rápidamente podemos lograr que tu organismo funcione correctamente ayudándolo con frutas y verduras para hacer un barrido que limpie y se lleve lo que el cuerpo no necesita prepararemos un jugo de astelga apio y piña que nos ayudará a bajar de peso correctamente ya que es muy nutritivo y sus cualidades son limpiar el organismo y así bajar de peso lo primero que debemos hacer es limpiar las verduras y ya que vamos a consumir las crudas es muy importante limpiarlas correctamente yo utilizo el vinagre de manzana y el bicarbonato como desinfectante solo agrega un poco de vinagre un poco de bicarbonato y déjalo reposar por cinco minutos para eliminar cualquier bacteria además del jugo puedes usar el aceite de oliva extra virgen y limón en ayunas que por sus propiedades te ayudará a bajar de peso ojo no es un laxante las propiedades del aceite de oliva inhiben la acumulación de grasas acelgas las acelgas son ricas en vitamina a contiene grandes cantidades de folatos los cuales colaboran en la formación de los glóbulos rojos y blancos y los anticuerpos del sistema inmunitario contiene magnesio que nos ayuda a mantener el intestino funcionando correctamente favorece el tránsito intestinal y protege a nuestros músculos la acelga también contiene potasio que ayuda a nuestro sistema nervioso y cuida a nuestros músculos contiene yodo que ayuda a la glándula de la tiroides a producir hormonas que son indispensables en el metabolismo y ya que la acelga es depurativa diurética y laxante es ideal para nuestro jugo apio el apio nos ayuda a mejorar el tránsito renal y elimina los gases el apio al contener aceites esenciales como la asparaguina el limoneno y el selineno le dan una gran capacidad depurativa y diurética tiene propiedades antibacterianas eliminando infecciones y eliminando toxinas acelera la digestión regula el colesterol y mejora la circulación sanguínea una regla que debemos aplicar a nuestros jugos es 80% verduras y 20% frutas piña la piña es rica en fibra regula el tracto intestinal es diurética y evita la retención de líquidos la piña logra eliminar las toxinas y regula el proceso digestivo contiene bromelina que es una enzima útil en el procesamiento de las proteínas logrando procesar las comidas en nuestro sistema digestivo al tomar este jugo lograrás eliminar toxinas es diurético mejorarás el metabolismo y mantienes un excelente tránsito intestinal lo que da como resultado eliminar las grasas de tu cuerpo y bajar de peso esto sin eliminar músculo todo lo contrario ya que fortalece los músculos y nutres tu cuerpo si tomas el aceite de oliva extra virgen con limón en ayunas debes tomar el jugo 30 minutos después y olvidarte de que quieres adelgazar y hacer tu actividad diaria normal debes tomar el jugo por dos semanas en ayunas puedes tomarlo también en lugar de cena para que el jugo logre limpiar tu organismo no consumas lácteos sodas embutidos y comida procesada si te animas a hacerlo déjame un comentario que lo vas a hacer y en dos semanas nos dices cómo te fue te recomiendo que veas los vídeos que te dejaré al final de este vídeo que te ayudarán como complemento espero que el vídeo te guste si es así regálame un like y me ayudarías muchísimo si lo compartes en tus redes sociales si aún no te suscribes hazlo y activa la campanita de las notificaciones este es su canal John Lando y estamos en contacto